Hoy ya sé, me cuenta que no asististe Tú de mí, olvida que hoy ya me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otro camino sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todo Me meta dentro todo para vivir sin ti Tengo que nadie más devorando yo Más hoy Tengo que nadie más devorando yo Tengo que nadie más devorando yo